¿Y las colonias en otros astros también obtienen su energía a través del helio 3? No, no, no. Mire, la idea clave es la sostenibilidad. Entonces, lo que intentamos hacer es aprovechar los recursos que tenemos más a mano en cada planeta. Piense usted en la conquista de Mercurio. No sé si lo conoce. Bien, aquello está tan cerca del sol que, claro, incluso dentro del traje necesitamos usar crema solar de factor 200 o más. ¿Qué me va a contar? El año pasado hicimos un reportaje en la cuenca de Caloris y ya ves, todavía me dura el moreno.